Una vez más, Chukisaca se apresta a una elección reñida entre dirigentes y líderes. Existirán diferencias mínimas entre uno u otro candidato y el porcentaje de indecisos es mayor al de los candidatos. Para mantenerse la proyección, el gobernador podría elegirse en una segunda vuelta. Recordemos nombres de los candidatos a la gobernación de Chukisaca. Con la aclaración que el candidato del Frente para la Victoria, Jimmy González Flores, ya no aparece en las listas. Candidatos a la gobernación Juan Carlos León, Movimiento al Socialismo Rodolfo Payo, Comunidad Ciudadana Damián Condori, Chukisaca Somos Todos Moisés Torres Chivé, Alianza Unidos Álvaro Barañado, Bolivia Somos Todos Roberto Valderas, Unidad Nacional Faustino Vera, Movimiento Nacionalista Revolucionario Ángel Mamani Zárate, Pambol Revisemos trayectoria, plan de trabajo y percepciones de candidatos a la gobernación chukisaqueña Juan Carlos León, candidato del Movimiento al Socialismo De profesión agrónomo León dice que la campaña aún no comenzó y que las encuestas solo son encuestas Ha habido el máximo consenso dentro del Movimiento al Socialismo de elegir a sus candidatos En este caso al suscripto candidato a la gobernación Pero por otro lado también hemos empezado muy lentamente Inclusive de presentar nuestra propuesta de trabajar La propuesta que tenemos, el plan de gobierno que tenemos Ha sido elaborado por la mayoría de la ciudadanía chukisaqueña a través de sus organizaciones Que además en la actualidad los seguimos trabajando Con cada uno de ellos para mejorarlos Se vamos a unir, se hemos unido con parte de la empresa privada Las otras organizaciones de la ciudad de Sucre Del departamento de Chukisaque Pero también consideramos que somos la garantía La unidad del departamento de Chukisaque como candidatos Entonces considero que a estas cosas que la población nos da la confianza También habló de fortalezas y debilidades en la campaña electoral Pero asegura que es un partido con estructura Y que conocería las necesidades de la población Vamos a ir hablando casa por casa, puerta por puerta A las organizaciones que nos faltan Les hemos pedido que nos escuchen Aunque no voten por nosotros que nos escuchen Y seguro que cuando los expongamos Nuestro plan de gobierno departamental O cuando conozca Van a estar convencidos que la alternativa para el departamento Somos nosotros como candidatos El MAS, el instrumento político Es amplio Se está abriendo las puertas A otras personalidades A otras organizaciones Para que pudiéramos trabajar de manera conjunta Unidos por el departamento de Chukisaque No encuentro alguna debilidad muy fuerte Tal vez el falta de socializar De hacer conocer Lo que hemos hecho en el gobierno del MAS Y tal vez de socializar nuestras propuestas Por eso uno de los puntos claves va a ser Socializar, mostrar nuestro plan de gobierno Uno de las debilidades tal vez es No terminar de socializar No terminar de hacer conocer Nuestro plan de gobierno A la gente que todavía no lo conoce Es una de las debilidades Porque Chukisaque es grande Chukisaque a las ciudades Tiene mucha población Entonces hay que llegar uno por uno Entonces creo que ya en estas semanas Nos daremos tiempo para hacer conocer El plan de trabajo del movimiento al socialismo A la gobernación de Chukisaque Se basa en proyectos de electrificación Desarrollo humano Educación y salud Primero tenemos un plan para Chukisaque Que este plan nos permite resolver el tema de agua Incluido la ciudad Con las provincias El tema de electrificación rural Para todas las comunidades El tema caminero Que es fundamental El tema de desarrollo humano Hay que seguir trabajando con varios sectores En educación, salud Que es primordial Pero al margen de ello Tenemos una agenda Sumo al Bicentenario Caminando hacia el Bicentenario Para muchos lugares Tiene que ser realidad El tema de la doble vía Sucre-Potosí Potosí-Sucre El tema de la circunvalación Alrededor de la capital Alrededor de nuestra ciudad Tiene que ser importante Que tenga distribuidores Tenemos que juntarnos con la empresa privada Para ver cómo los fortalecemos El tema de un ingenio minero Que se lo ha solicitado al gobierno nacional El tema de hidrocarburífero Que también es importante Que tenemos que convertirnos Chukisaque El primer departamento Productor de hidrocarburos Otro candidato a la gobernación de Chukisaque Es Samian Condori Por Chukisaque somos todos Asegura que la campaña en la ciudad Aún no inició Que la población es sabia Que la población tiene memoria Desde 2015 Hoy estamos en trabajo No estamos casi muy informados De todo lo que está pasando Pero sí nos informamos A través de medios de comunicación A través de redes sociales Estamos en las provincias Y nuestra estrategia de campaña Primero es terminar A visitar a nuestros municipios Y sin entrar a la ciudad A pesar de nosotros No hemos empezado la campaña Y sin la ciudad Con los mercados Besitos hacia los mercados A las juntas vecinales A los barrios No hemos decidido No hemos estado todavía A partir de noche Entraremos a la ciudad Condori dijo Que hablar de fortalezas Es hablar de la estructura Consolidada en la ciudad Y provincias Y las debilidades Tal vez que emergió De las bases Del movimiento al socialismo Primero la estructura política Que hemos construido Desde hace Cinco años atrás Desde 2015 Tenemos candidatos En 25 municipios Para los alcaldes Concejales Tenemos asamblistas Territoriales Candidatos Y tenemos la presencia En áreas rurales Esas son las fortalezas Que podemos tener Y tenemos una buena plancha Una plancha Hacia la asamblea Que integra Entre campo y la ciudad Y posteriormente La fortaleza Es el pareje Nos ganamos Con nuestra forma de ser Las debilidades Yo diría Las debilidades Quizás Por esta pandemia Que estamos pasando Es una debilidad No creo solamente Para el Damián Creo que para todos Los candidatos Alcaldes Concejales No podemos hacer La misma campaña De 2015 Estamos preparados También para recibir Ataques El plan de trabajo De Chukisaca Somos todos Se basa en proyectos En salud Electrificación Y producción Entre otros El tema de salud En la primera línea Desde la construcción De los hospitales Hasta equipamiento Hasta dotación De los equipos De bioseguridad El segundo De los directrices Que tenemos Es la integración Caminera Entre pueblos Entre municipios Y después La electrificación rural Tenemos el tema De reactivación económica Reactivación económica A través de los empresarios Privados Que tenemos Lo que es El plan bicentenario Para la ciudad Nos vamos a presentar Nuestro plan bicentenario Como Chukisaca Somos todos El tema de agua Es una de las principales Propuestas que estamos Dar soluciones Estructurales Estructurales El tema de agua Tanto para la ciudad Como también Como también Como nuestra provincia Las situaciones De urgencia Como una crisis mundial Debido a la pandemia De COVID-19 Constituyen pruebas decisivas Que podrían revelar La salud De una democracia Ya que exponen De modo indiscriminado Las fortalezas Y debilidades Del contrato social Entre la ciudadanía Y los gobernantes Que ha elegido Exhiben también La calidad Y la capacidad De rendición De cuentas De los sistemas E instituciones De gobernanza La competencia Y fortaleza Del gobierno Para dar respuesta A la crisis Y la eficacia De las decisiones Que ha tomado A fin de resolver La emergencia Altyazoo ¡Gracias!